Los especialistas en clima en Estados Unidos no pueden creer lo que está sucediendo con esta ola poral, con este ciclón, bomba, que está dejando realmente un verdadero tendal en Estados Unidos. En algunas partes del norte norte de Estados Unidos y también propio en Canadá, las temperaturas son más bajas que en algunos puntos de Marte. Fijate hasta qué punto se da esta ola poral. Las imágenes que dominan las postales en cada uno de los puntos hablan de una ola polar que dejó al menos hasta el momento 17 muertos, afectando la costa este del país desde el estado de Mayne hasta Carolina del Norte. Tormentas de nieve y los fuertes vientos provocaron cortes de electricidad, cierre de aeropuertos y estado de emergencia en algunas ciudades. Servicios meteorológicos pronostican frío extremo para este fin de semana, con temperaturas, toma nota, 37 grados bajo cero, producto del ciclón bomba en las playas de Brefter, en Massachusetts, se dio un hecho, un fenómeno particular, muy extraño. Aparecieron al menos tres tiburones congelados que murieron por un shock térmico.